Nicolás del Caño, diputado nacional del Frente de Izquierda, ya diputado electo. Diputado electo, sí, está hablando. Bien, felicitaciones. Gracias. Federico Achaval, intendente de Pilar, también ganó el Frente de Todos, ¿no? Sí, ganó el Frente de Todos. Pero, ¿cómo toman todo esto? Realmente uno se puede pensar estas cosas testimoniales. Realmente es algo muy, muy loco. Yo veía una imagen de Mauricio Macri tocándole el tuje a Martín Tetás en pleno acto. Bueno, creemos que... Creemos que era, tocándole el tuje. Como riéndose de, a ver, una situación ridícula. Empezar a ver, por ejemplo, que se junta la oposición, o un sector de la oposición, Nicolás es oposición, para ver por qué festejan los otros. Me parece que la discusión de Argentina profunda es mucho más profunda que todos estos debates medio sin sentido, ¿no? A ver, ¿quién quiere arrancar? No, mirá, me parece, obviamente, que hay que hacer un análisis, por un lado, de lo que fue la elección, y por otro lado, bueno, de que los problemas que estaban planteados antes de la elección siguen estando, ¿no? Entonces... El 15 como el 12, lo mismo. Claro, más allá, digo, de que el gobierno hace una lectura de la elección, al haber achicado la distancia en la provincia de Buenos Aires, conjuntos por el cambio, dar vuelta en algunas provincias el resultado, bueno, toma esos elementos para decir, Alberto Fernández llegó a decir triunfo, bueno, más allá de eso, me parece que hay que dar cuenta de ese dato objetivo. Ahora, en el resultado nacional, el gobierno pierde la elección. Juntos por el cambio, sin embargo, no aumentó su caudal electoral desde las PASO a las Generales, como sucede que se conformó esta alianza de derecha encabezada por Mauricio Macri, ¿no? Entonces, y perdieron votos, digamos, con respecto a otra elección del 2019, ¿no? Entonces, ahí me parece que el crecimiento de la izquierda, el hecho de que hayamos tenido la posibilidad de nuevamente ratificar ser la tercera fuerza a nivel nacional, demuestra el descontento que hay de importantes sectores y la apuesta hacia una fuerza de laburantes, de trabajadoras, de trabajadores. Creo que hay que destacar mucho la elección que el Frente de Izquierda hizo, por ejemplo, en Jujuy, donde nuestro compañero Alejandro Vilca obtuvo el 25% de los votos, obrero de la recolección. Una excelente elección. Una excelente elección. Ahora escuchamos a algún funcionario de Morales decir que van a ver mañana en el escrutinio definitivo, que puede haber algún cambio. Vamos a defender, obviamente, la voluntad popular. Hay antecedentes, los fraudes que hacen Morales y el PJ, pero es contundente el resultado de la elección de Alejandro. Lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires con Miriam Bregman, que también ingresa a la Ciudad de Buenos Aires, al Congreso por la Ciudad de Buenos Aires, después de casi 20 años que la izquierda no tenía representación allí en el Congreso por la ciudad. Y en la provincia de Buenos Aires crecimos de la elección de las PASO, haciendo la mejor elección desde que existe el Frente de Izquierda en la provincia, con resultados muy importantes, por ejemplo, para dar un distrito emblemático, bastión del peronismo, en La Matanza, cerca del 10% de los votos, más del 10% de los votos en Merlo, algo parecido en Moreno, en José C. Paz. Ingresamos también en el Consejo Deliberante, no solo en estos distritos, sino también en Morón. Así que bueno, desde ese punto de vista, el desafío ahora, pensar en lo que se viene, cómo estas bancas parlamentarias van a estar al servicio de la pelea que da el pueblo trabajador. Federico, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, felicitarlo a Nicolás por la elección del día domingo. Creo, y coincidiendo con lo que planteaba San Antonio, que lo que tuvo un amplio apoyo el domingo pasado fue la política en términos de que se ocupe de la realidad y de los problemas de la gente. Creo que eso ha sido parte del mensaje, porque realmente el crecimiento que ha tenido el Frente de Todos desde las PASO ahora, para mí tiene que ver con el haber logrado escuchar las problemáticas que nos plantearon los vecinos en cada uno de los distritos, que el Gobierno Nacional, que nuestro presidente tomó medidas en ese sentido y que nos permitieron a los municipios, a mí me toca representar a Pilar, lograr justamente mostrarnos cerca a los vecinos, escucharlos, resolver parte de las problemáticas en este tiempo y lo que reafirma también es la necesidad de una continuidad de ese rumbo, de profundizar justamente un gobierno que priorice la generación de fuentes de trabajo, que proteja la industria nacional, que crea efectivamente y realmente en lo que tiene que ver con el sistema educativo en la provincia de Buenos Aires tan necesario, ya que lo tengo a Nicolás, que va a ser también diputado nacional, nosotros estamos impulsando la Universidad Nacional de Pilar, que prontamente va a ir al Congreso de la Nación y que creemos que es una necesidad para adaptar el sistema educativo a lo que tiene que ver con los puestos de trabajo que hay en el distrito, que tiene que ver con un sector industrial y productivo muy importante de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina. En definitiva, lo que creo que ganó fue la política cuando escucha los problemas reales de la gente. Nicolás, pensaba, el gobierno está convocando a un acuerdo nacional donde incluye a toda la oposición, ahora ustedes van a tener cuatro diputados, ¿ustedes se sentarían con el gobierno nacional a dialogar? Mirá, nosotros tenemos un mandato muy claro, que es el de defender los derechos de los trabajadores, trabajadoras y rechazar cualquier acuerdo, pacto que implique pagarle al Fondo Monetario Internacional, ya está convocándose en función de un plan que sería plurianual, que lo pide el Fondo Monetario Internacional, pide que esto vaya al Congreso y sabemos que eso va a significar lo que siempre pide el fondo, ¿no? De evaluación, aumento de las tarifas para quitar los subsidios y aumentar las tarifas, pero no aumentar las 5 o 10%, aumento de tarifas con tarifazos brutales, implica reforma laboral, implica que pierdan los jubilados y las jubiladas. Entonces, nosotros cualquier convocatoria que se haga en función de esto, obviamente es el mandato que tenemos de las urnas, nosotros no solo nos vamos a oponer en el Congreso, sino que en las calles convocamos a la discusión en todas las organizaciones de trabajadoras, de trabajadores, organizaciones sociales, también de desocupados, a discutir un plan de lucha común de todos los que nos oponemos, o los que dicen oponerse a un acuerdo con el fondo, porque insisto, digo, recordemos, el acuerdo con el fondo, todos sabemos, se hizo para financiar la campaña de Macri, para sostener un gobierno que el otro día Macri dijo, esa plata fue para los bancos, fue para la fuga de capitales. Ahora cambió. Bueno, lo que está claro es que eso no benefició al pueblo, no fue para construir hospitales, escuelas, viviendas, fue para que unos pocos, la cúpula empresaria argentina fugara todos esos recursos, los grandes bancos, entonces, lo fundamental para nosotros va a ser esa convocatoria entre los trabajadores, las trabajadoras, jubilados, jubiladas, el pueblo en general, a dar una pelea que va a ser en las calles, por eso en la discusión, en la organización de todos los sectores populares para enfrentar esto, es lo primero, que aquellos que han dicho, inclusive en la campaña, sectores o dirigentes sindicales afines al frente de todos, que no, rechazamos un acuerdo con el FMI para pagar una deuda que va a ser a costa del hambre del pueblo, porque no hay forma de pagar si no es a costa del hambre del pueblo. Bueno, ahí nosotros hacemos esa convocatoria para rechazarlo fuertemente. Creo que lo que nuestra sociedad hoy nos está demandando es diálogo, es justamente que nos sentemos a proyectar cuál es la Argentina que queremos para adelante, y es cierto, la verdad es que recibimos un endeudamiento que lejos de haberle mejorado la calidad de vida a la gente, se la empeoró, recibimos una Argentina muy compleja, endeudado en 44 mil millones de dólares con el FMI, y que nosotros lo que planteamos es justamente que haya discusión en diputados, en senadores, en la sociedad, en su conjunto, para ver cómo resolvemos esa situación. Porque esa situación, el presidente ha sido muy claro, digamos, no va a ser a costa del hambre de los trabajadores ni de nuestro pueblo, por el contrario, estamos planteando una situación en que la Argentina pueda crecer a partir de cumplir con sus obligaciones y particularmente atender a las necesidades sociales de nuestra población. Eso es lo que venimos planteando, y me parece que después de tiempos tan convulsionados, tan difíciles, después de cuatro años de Cambiemos, de dos años de pandemia, lo primero que tenemos que hacer como dirigencia política es llevar serenidad, tranquilidad, tratar de marcarle un rumbo a nuestro pueblo, y por supuesto que es bienvenido el debate sobre cuál tiene que ser ese rumbo. Pero me parece que es tiempo de pensar la Argentina que se viene para adelante, y ahí, por supuesto, que queremos que todas las voces se puedan escuchar. En Pilar, por ejemplo, en el Pago Chico, después de Jorge Nicolás, digamos, se convoca un diálogo y concurre la oposición a dialogar, o son bastante reacios al diálogo, porque acá uno escucha, por ejemplo, más allá de que Nicolás tiene una posición tomada sobre el FMI, y la izquierda le ha planteado que es izquierda. Y con el Pago Chico, en Pilar, ¿hay posibilidad de diálogo o es un sector muy reacio de dialogar? Porque ya Cambiemos dijo que no va a dialogar, salvo Rodríguez Larreta, ¿no? La gran mayoría de los concejales, por ponerle una representación popular también, lo cierto es que sí, nos hemos sentado al diálogo, y de hecho hemos logrado mayorías, cuando empezamos la gestión, teníamos un Consejo Deliberante, 12 concejales de Cambiemos y 12 concejales del Frente de Todo, y eso lo hemos logrado ir transformando, y hemos logrado justamente avanzar con distintos proyectos en el Consejo Deliberante. Y permanentemente creo que es un ejercicio serlo. La política se trata también de persuadir, de discutir, de poner sobre la mesa las temáticas que tienen que ver con la realidad de la gente. El problema es cuando discutimos cosas que no tienen que ver con la realidad del día a día de nuestro pueblo. Lo que nosotros planteamos es que tiene que haber una agenda que empiece a resolver la capacidad de los argentinos de tener trabajo, de poder garantizar un plato de comida en la mesa, de poder empezar a vivir dignamente, todas cuestiones que se construyen a partir de definiciones de políticas, pero que tienen que comprender la realidad de la gente. Quiero brevemente decir que cuando se convocó a todas las fuerzas políticas parlamentarias para llevar propuestas a Alberto Fernández cuando surgió todo el tema de la pandemia y demás, el Frente de Izquierda llevó múltiples iniciativas que no fueron contempladas. De hecho, en los propios portales especializados parlamentarios dan cuenta que el Frente de Izquierda fue una de las fuerzas que más presentó este proyecto. Ahora, es falso decir que no se va a pagar la deuda con el hambre del pueblo cuando la deuda se está pagando, porque se han pagado más de 4.000 millones de dólares al fondo, más de 10.000 millones si contemplamos a otros organismos y a los especuladores privados, y la pobreza está en el 40%, los jubilados siguieron perdiendo, los trabajadores también. Es decir que ese horizonte es muy claro, y además, ¿por qué no se planteó en la campaña electoral? Es decir, bueno, este va a ser el acuerdo, esto es lo que propone el gobierno. Está claro, el FMI no te va a proponer otra cosa que no sean los planes de ajuste de siempre. O cuéntame un país, para dar ejemplo, Argentina mismo, un país donde con los planes del fondo se haya llegado a algún lado. Este plan plurianual que presenta el gobierno es lo que pide el Fondo Monetario. Y sabemos lo que significa, tarifazo, devaluación, ajuste. Te voy a cortar, les agradezco a los dos. No, por favor, gracias.